Un día, mientras estaba en el Hotel Capawi, pude conocer a Bill y Lynn Twist, que son los cofundadores de Pachamama Lions. Y para variar, después de que los turistas salían de Capawi, yo me instalaba con Nicanoa y comenzaba mi rutina para ir a ver delfines, para ir a ver nutrias, que era parte del estudio de maestría que estaba realizando ya en ese entonces. Y un día, cuando llegaron estas dos personas al Hotel Capawi, me preguntaron qué es lo que yo estaba haciendo. Y entonces les expliqué a ellos que mi fascinación sería que en este hotel llamado Capawi haya un centro de interpretación ambiental para que los niños de la comunidad puedan venir y siempre recordar al mundo del agua, al mundo de las nutrias, al mundo de los delfines. Cuando escucharon ellos esta historia de por qué son tan importantes las nutrias y además por qué podrían también educar a los turistas cuando ellos lleguen allá. Ellos se animaron y me enviaron unos equipos de investigación que nunca los hubiera imaginado tener si no hubiera hecho esta gestión personal, que fue contar una historia. Al pasar muchas semanas y meses en canoa y con una carpa por mi cuenta, o a veces con un guía chuar, esto quiere decir que tuve la oportunidad de pasar muchas semanas y meses dentro del bosque, dentro de ríos donde no habían personas, había más animales que personas. Y pues aprendí a ampliar mi capacidad de escuchar, no solamente a los animales, pero tal vez a los seres que son invisibles y que están ahí y que son los que a través de los sueños me enviaron información sobre qué es lo que estaba ocurriendo en este bosque con los animales y finalmente fui llenando toda mi investigación de muchos datos que se convirtieron en datos importantes en su momento sobre el testimonio de la vida de estas poblaciones, de estas familias. ¡Gracias!